Solo tiene 5 años y ya figura como una promesa para el mundo viral de las redes sociales. Se trata de North West, la hija mayor de la empresaria Kim Kardashian, 38, y del rapero Kanye West, 41, quien debutará como youtuber en el nuevo proyecto personal de la integrante de la familia Kardashian-Biener. Así lo confirmó el portal de entretenimiento E, en donde se detalló que la menor debutará en un video de la youtuber infantil YoYoSigua, 15, que será filmado en la casa de esta última. Ver esta publicación en Instagram o una publicación compartida de YoYoSigua, arroba It's YoYoSigua, el 7 de marzo, 2019 a las 10 y 17 de la mañana PST según el medio. La relación entre ambas comenzó cuando North mostró un considerable fanatismo por el canal de Shigua. Aprovechando la noticia, la youtuber le envió un paquete con regalos y le ofreció la colaboración. YoYo tiene más de 9,3 millones de seguidores en YouTube, en donde comparte contenido dedicado a niños como bailes y canciones. En tanto, aún no se han anunciado fechas del debut de West. Hay que recordar que North es la primera hija del matrimonio entre Kardashian y West, quienes además tienen dos hijos, Saint-Tress, y Chicago, uno, y están a la espera de otro. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Recibimos